Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, hoy el día de hoy han salido los Tots de la Bundesliga gente y vamos a ver los objetivos que han salido, primero que decirles que esta es la solución del Witzel, este video es de Witzel Flashback que salió gente, que ya les adelanto que es una carta brutal gente, por stats por lo menos tiene pinta bestial obviamente no lo he probado, pero el tema es que los links tal vez va a ser únicamente para los que son Bundes o jugadores belgas pero es una carta brutal, salió este Savitzel gente que, vean ese stats 86 de ritmo, 90 de tiro, 91 de pase 86 de defensa, 89 de regata, 87 de físico, este va a ser un MS mixto brutal gente y pues si bien los retos no son muy fáciles porque anotan goles de Firelight en dos partidos distintos de Rivals así tienen dos partidos de Rivals con jugadores austríacos, lo bueno es que no pide victorias gente entonces lo pueden hacer bastante fácil con una persona que jueguen ahí que se deje y este pues, este ya pide victorias pero no es tan complicado tampoco o sea estos tres los veo sencillos que son más complicados y este pues ya simplemente es jugar y este Dilrozun que este tiro coge un poco, este si es más para carne de CBC Savitzel, tengo que decir que es el primer jugador que veo que sale que, bueno hago Reguilon también Reguilon y este Savitzel eran jugadores que no son para entrenar a CBC, son para usarlos porque tienen stats brutales Dilrozun este si es carne de CBC y es prácticamente jugador de squad battles de hacer así que sencillo gente para que lo hagan vamos a las comparaciones con Witzel gente decirles que pocos jugadores se asemejan a este Witzel gente vean esas stats de Witzel, vamos a analizar lo primero, 4 de skills y 4 de pie débil para un medio centro defensivo gente, que medio centros defensivos medio centros defensivos, no medio centros, medio centros defensivos tienen 4-4 gente casi ninguno, puedo decir ninguno elevado en defensa, medio en ataque, aparte que ese 4-4 tengan elevado en defensa y medio ataque o sea tiene stats y todo para hacer medio centro defensivo perfecto con un 4-4, o sea brutal ese aspecto luego vamos a sus stats, buen ritmo para hacer medio centro defensivo buen tiro, exageradamente buen tiro para hacer medio centro defensivo que no suele tener buen tiro buen pase, regate, le falta balance nada más, pero lo demás bastante bien defensa brutal gente y físico brutal ojito, este jugador lo puedo utilizar en todo el campo, yo sé que está bien de medio centro, medio centro defensivo, MCO de lo que lo pongas, te va a ver bien este jugador, pero su mejor posición gente, es medio centro defensivo, porque va a ser una carta, yo creo que incluso meta porque, que medio centro defensivo hay con 4 skills y que hagan tiro, o sea que hagan todo bien prácticamente quien estaría, estaría Gullit que tiene buena defensa y pues es medio, o sea lo puedo utilizar de medio centro defensivo, aunque la mayoría de gente no lo utilice ahí y poco más, o sea que te hagan 4-4 hay pocas cartas gente, realmente me parece una carta muy meta elevado en defensa, es jugador alto y el único estilo de química que yo le voy a poner a esta carta es motor, aparte por el precio que vale no he hecho la solución todavía, pero pido una plantilla de 84 y una de 85 así que va a valer en torno a las 200.000 monedas gente, por 200.000 monedas, una carta de este estilo me parece que va a ser brutal y todos la van a tener, porque tiene una defensa físico brutal, o sea y traté de buscar jugadores para comparar a los jugadores similares y lo más que encontré fue este Mbabu que pues es por su liga en los links también pueden utilizar este Mbabu este Mbabu es la ventaja que tienes que es más rápido no tiene skills, también tiene elevado en defensiva lo cual está bastante bien el tema es que no tiene skills este jugador pero pues es mucho más rápido y se puede compensar tiene peor regate peor defensa, físico pues están parejos pase pues bueno, puede cumplir pase, tiro peor tiene todo peor, en poco explorar a su Mbabu y otra cosa también le recomiendo hacer sedes en objetivos de Savitzer porque imagínense una pareja de medio centros Savitzer-Witzel ya tienes pareja de medio centros para todo el juego este defensivo y este con salida de balón que a pesar de que no tiene 4 skills tiene elevado en elevado tiene stats perfectas para hacer box to box vean, sus stats todas son buenas todas gente, todas o sea aquí la Bundes ya nos dio pareja de medio centros para todo el juego gente así que vamos a la solución gente y vamos a ver cuánto nos cuesta gente, antes de irnos a la solución no sé si les mencioné pero este Witzel es importante yo creo que ponerle motor para subirle balance con motor ya nos queda mucho más brutal la carta aparte le sube un poquito más el ritmo gente y este Savitzer gente este tiene stats bastante más completas así que simplemente sería subirle el ritmo con la carta y si lo van a usar como medio centro le pondría sombra para que le suba el ritmo y la defensa aún más o ancla o algo así gente y pues solo unos dos estilos de química yo les recomiendo para estos jugadores y ahora sigamos a la solución gente ya estamos con la solución 180 mil monedas vale este jugador gente por favor le están regalando este Witzel gente brutal las stats luego si tienen cartas y transferibles que le pueden ayudar a hacer la solución más barata imagínense que salga por 100 mil es un regalo este jugador gente tiene stats brutales vamos a pasar con esta solución en ninguna de las dos gente voy a decir que se necesita cambios de posición y lealtad así que empecemos con esta anthony lópez en portería 10 mil en xbox 8300 en play leno como lateral derecho 6000 en xbox 5200 en play ta 6000 en xbox 4800 en play palois 1500 en ambas consolas pablenka 4000 en xbox 4500 en play koretska 6400 en xbox 5400 en play luego este aránguiz 3000 en xbox 2600 en play nabry 7800 en xbox 6900 en play kevin campbell 3000 en xbox 2600 en play brand 6400 5300 en play y verner 19750 en xbox 19250 en play este verner como salió tots gente posiblemente suba de precio y también nabry así que aprovechen para hacerlo ahorita gente los jugadores pueden que suban de precio o pueden poner ahí otro delantero media 86 o tal mientras que mantengan las medias y la química pues está bien y pues esta es la segunda solución gente la plantilla pasada valía 75.000 monas en xbox y 85.000 en play y esta vale 97.000 en xbox y 100.000 monas en play empezamos en esta plantilla tampoco se ocupa cambios de posición en la alta gente empezamos con casillas de portería 2600 en xbox 2500 en play pizzi 5100 en xbox 4500 en play pepe 8500 en xbox 6900 en play danilo pereira 4000 en xbox 5000 en play aquí randell williams 15.000 en xbox 17.500 en play neves 1700 en xbox 1600 en play hamsey 4200 en ambas consolas nightgolan 3000 monas en ambas consolas alan 9800 en xbox y 10.750 en play carlos eduardo tots 20.500 en xbox y 25.000 en play y mertens 23.250 en xbox y 25.000 en play gente decir que aquí pueden colocar a cualquier mcm84 que ustedes tengan en el club y aquí a cualquier mcm86 que tengan en el club no se ocupa que de química da 0 de química aquí cualquier mcm86 que tengan lo pueden colocar ahí y listo pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten y suscribanse para estar viendo más videos gente no olviden de suscribirme en twitter que está en la descripción y vayan a buscarme en twitch como bizgard y hasta el próximo video y y y y y y y